Música 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 Mucho más, yo no sé si tengo amor En la eternidad, pero allá tal como aquí En la boca llamarás, amor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo humanidad De mi vida, no hay lo bueno No hay tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más, yo no sé si tengo amor En la eternidad, pero allá tal como aquí En la boca llamarás Amor a mí Amor a mí